Soy un día, mis padres fueron artesanos y bueno, yo le hago artesanía, le enseño a los chicos. Hace 10, 11 años soy cacique de la comunidad. Cuando me eligieron como cacique, no podía aceptar, porque como siempre fue hombre en la comunidad. Bueno, después acepté, acepté porque mi trabajo era como salud pública, me eligieron como agente sanitario y bueno, acepté también ser cacique. ¿Cómo te sentís? ¿Sos una mujer que está completamente empoderada? ¿Sos la cacica de esa comunidad? La verdad que ahora estoy contenta de ser cacique porque tengo más abierto en mi comunidad, mirando a los hombres, trabajar con ellos. ¿Cómo es para vos ser una mujer que se dedica a trabajar la tierra? Es lindo porque uno trabaja y uno es independiente. Te levantas a la mañana, a las 5 de la mañana y se van primero a tratar todos los animalitos. Después hay que ir al té, hay que ir a la hierba, hay que ir a la huerta. Y también trabajamos en la Feria Frank, donde vamos a ofrecer todos nuestros productos de la charla. Bueno, esto se trata de eso, ¿no? De reconocer el trabajo que hacen las mujeres en las cuestiones rurales, en trabajar la tierra, en trabajar los alimentos. Trabajar la tierra es mi pasión, o sea, es algo que me gusta. Desde chica aprendí a trabajar la tierra, junto con mi mamá. Bueno, hemos trabajado mucho y me casé y seguí trabajando a elección mía. Con el tema del COVID, ¿cómo ha cambiado tu forma de trabajar? Nos costó acostumbrarnos al barrijo, por ejemplo. Uno está acostumbrado a respirar libre. Lo mismo, por ejemplo, en las ferias. Llevamos un trapo con lavandina, el alcohol, todo. Entonces los clientes cuando llegan con el alcohol, cambia, cambia mucho, pero ya nos acostumbramos. Estoy orgullosa, digamos, que puedo ser mujer cacique. No es como dentro de los pueblos originarios. Estamos medio afectados, digamos, con esta pandemia. No solo nosotros las comunidades, en todos lados, digamos, en todo el mundo. Yo siempre digo a mi gente acá, hay que tener mucho cuidado. Usar barbico, lavarse la mano. ¿Cómo te sentís vos, como cacica que lleva adelante esta comunidad? Yo tengo la confianza de mi gente, de la comunidad, que ellos me eligieron. Yo no puedo elegir por mí misma, yo voy a ser cacique, mujer de esta comunidad, mi comunidad. Yo no puedo elegir por mí misma, yo voy a ser cacique, mujer de esta comunidad.